Cuando los abro, perfecto distingo, los negros y el blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, raba noche y día, millos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna, de quien amo tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, y él me ha dado todo su ancho, poner las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma, de la que amo tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, en mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, callas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro al fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos, claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y al canto de ustedes, que es el mismo canto, y al canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida.